La idea de grupo se aplica a cualquier fuente, cualquier fuente que esté embebida o anidada en un grupo ya es independiente, cuestión dos veces, que se yo, lo pueden haber hecho también por fuente sin grupo, pero así trabaja el programa y bueno, hay que acomodarse. Bueno, vamos a, lo podemos hacer sobre video, sobre cámara, vamos sobre cámara, así aprovechamos que la camarita, ¿cómo conviene nombrar? Yo ya les conté, ¿cómo conviene nombrar las escenas? 01. Muy bien, 01 porque de esa manera ya después EOS ordena automáticamente, ¿sí? Y además ustedes no se confunden y pueden andar, pueden copiar y pegar escenas, muchas veces una escena es parecida a la otra, entonces simplemente con el botón derecho ponen copiar y pegar y le cambian el nombre, cambian quizá alguna cosita, no tienen que hacer todo de cero cada vez, ¿no? Formé la escena, la escena tiene que tener fuentes, recuerden, ¿no? Las escenas forman una colección de escenas, que es algo así como un proyecto, hasta ahí va bien, ¿no? Estoy siendo muy, bueno, pongo más porque voy a crear una fuente. Pero no hay que crear la escena primero. Bien, ¿eh? No, ya está, además es la única que hay, ¿sí? Voy en un grupo voy a crear, ¿sí? El último tos, figura grupo, ahí como medio timidón, está ahí como parece algo poco importante, sin embargo lo más importante es el programa, ¿sí? Porque si no hacen esto no pueden tener esta independencia de escenas, grupo, muy bien, en verdad también puedo crear un grupo después, sí, el orden acá no altera el resultado, ¿no? Altero, creo un grupo y le voy a poner de nombre, justamente, plano, grupo, le pongo primero grupo para ya saber que esto es grupo, grupo, plano, general, deformado, ¿está? Ahí está. Ve que lo hago todo en tiempo real, o sea que puede haber problemas, ¿no? Me hubiera sido más fácil, pero prefiero que lo vean así, ¿no? Porque cosa que si hay un problema lo resolvemos, esa es la idea. Si no, es todo como, pongo un video, ¿no? Una cosa así, un playback, ¿no? Y la idea de playback siempre me pareció, me decía, tomó un engaño, así que incluso para las clases está bueno que lo hagamos todo en real time. Bueno, ya tengo acá, entonces, el grupo, pero el grupo necesita fuentes, si no, no tiene razón de ser. Bueno, ahora sí vamos a crear una fuente. Esto, insisto, que es lo mismo para cualquier tipo de fuente, ¿sí? Yo la hago con la cámara, que además es el que creo que más van a usar ahora ustedes, después podríamos hacer uno también con un video. Es clave el alargue en teatro, no pueden tener la cámara al lado de la computadora, ¿sí? Tienen que alargar. Recuerden esas medidas que les pasé. O sea, de manera pasiva, 6 metros. De manera activa, depende de lo que compren, pero pueden llegar a 20, ¿no? Se entiende ya a esta altura cuando hablo de pasivo y activo, ¿no? Ven que permite bastante alarde, ¿sí? Entonces, en un apunte les puse, ¿sí? Que los viejos técnicos dicen, nada más fiable que el cable, ¿no? Porque las conexiones inarámicas son muy lindas, pero bueno, están un poco más sujetas a veces a las interferencias. Ahí está el cable USB del que hablo, este cable azul, se reconoce por el color. Y esta es la cámara HD. Y quiero conectar los micrófonos, a ver si recuerdan. Estoy limitado en hardware, ¿ven? Yo llevo siempre todo al límite. Tengo solamente el conector de celular, que tiene el tipo micrófono y parlante en el mismo lugar, por lo tanto tengo que usar un adapter. Es una conexión paralela de micrófonos. ¿Qué es una conexión paralela de micrófonos? O sea, uno al lado del otro, ¿sí? Con una ficha de tipo extensor o splitter. Lo bueno es que no hay límite. Ustedes podrían poner 20 micrófonos con esta lógica, ¿sí? De cualquier calidad, ¿sí? O sea, pueden ser los dinámicos, los que son un poco más caros, o estos micrófonos de escritorio, que son económicos, se llaman electret, que para... o sea, no andan mal estos micrófonos, ¿eh? Y muchas veces no hay presupuesto para más. Así que, con este adaptador que se compra en cualquier casa de electrónica, ¿eh? Se llama splitter de mini plug, 1 a 2, y si ustedes saben un poquito de mania, lo suelan y ponen de 1 a 20, si quieren, ¿sí? Tenemos de un lado la ficha sembra donde entra el micrófono, y del otro lado la ficha macho que es la que va el conector. Yo ahora uso dos nada más, porque ustedes van a hacer una hora con dos micrófonos. Pero ¿ves qué interesante? Con una sola entrada física de audio yo puedo conectar muchos micrófonos. Entonces, esto es clave para lo que les hablaba de los micrófonos ambientos. ¿Reconoce un volumen separado? No. No, en verdad la máquina ve uno solo. Lo bueno es que vos tenés físicamente separado. Entonces, por ejemplo, para un diálogo, no podrás regular el volumen de cada uno. Pero si te das un poquito de mania con la electrónica, le pones un potenciómetro, y es pasivo, o sea, no te va a subir, pero podrías bajar el volumen. Y después, calibrando con el volumen de la computadora, funciona. Todo esto que les digo, solamente hay que saber soldar y tener la mínima base de la ley de Ohm, de saber lo que es ampere, volt y resistencia, que bueno, desgraciadamente no tenemos tiempo para meternos en eso, pero bueno, con cualquier tutorial de YouTube que hay al día de electrónica, siempre está bueno hacer un poquito de electrónica, aunque sea cosas elementales. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es tener estos dos micrófonos conectados a la entrada de la computadora. Pero como mi computadora tiene el plug, esto que les digo también sirve para celulares, ¿eh? Como mi computadora tiene justamente ficha celular, que está todo en uno, te vamos a usar el adaptador. Este es el que va a la computadora, acá van los mic y acá va el parlante, ¿sí? El mejor este que viene con los colores identificatorios que son verde y rojo, ¿no? Rojo es el color del micrófono, verde es el color del parlante. Esa es una codificación de las más comunes, ¿sí? Bueno, conecto micrófono al rojo y parlante al verde. Eso es lo único que hice y ya dejo todo montado, ¿sí? Yo les voy a dejar, o sea, tenemos una distancia con este un poco más, con lo cual podrían tranquilamente hacer un diálogo. Bueno, vamos a crear entonces grupo plano general deformado, ¿sí? Tengo el grupo pero está vacío, entonces ¿qué tengo que voy a hacer ahora? Crear la fuente, ¿eh? Claro, bueno, la media, sí, ya de fuente pues el lenguaje OBS. Entonces pongo más, dispositivo de captura de video y ahora me voy a encontrar con dos cámaras en teoría, ¿no? Si todo va bien tiene que estar la cámara interna de mi compu y la HD, veamos. Embarazca también es HD. Bueno, le voy a poner de nombre Cámara Externa, ¿sí? Esto es importante porque después si yo la quiero volver a usar, ya la tengo como fuente declarada y no tengo que volver a hacer todo esto de nuevo, ¿no? Ya después me aparecen en esta lista, ¿está? OBS Virtual Camera. Eso es lo que yo le sé de la cámara virtual para usarla con Zoom o con Jitsi o con Instagram o con lo que sea, que básicamente es transmitir la imagen de OBS como si fuera una cámara, entonces con eso pueden hacer reuniones de Zoom más interesantes, más complejas, tutoriales, live y todo ese tipo de cosas, ¿no? YouTube, lo que sea. O sea, la máquina ve a OBS como un cámara, lo cual es buenísimo, ¿no? Pero ahora no vamos a hacer eso. Ahora yo tengo estas dos. ¿Ven que una es Integrated Camera y la otra es UBS O? Que quizá es Integrated y la otra. O sea, lo de los nombres siempre es un poco caprichoso. Lo hago prueba y errores. Si no me sirve, la cambio, ¿está? Decíamos Grupo Externo, ¿no? Grupo Cámara Externa. Ahí está. Y adentro tiro la camarita, ¿sí? Y el filtro se lo aplico al grupo. Ahí ya quedó adentro. Marco el grupo y filtro. Bueno, le vamos a poner un efecto entonces a esto, ¿sí? ¿Ven que ya está dentro del grupo? El grupo entonces tiene independencia. Parece un plano de cine experimental, ¿no? Le vamos a poner el efecto. Entonces ahora viene lo importante. No a la fuente, sino al grupo, ¿está? Le vamos a poner que dentro del grupo... La cámara. La cámara es la fuente que tira el grupo. Y al grupo le puse un nombre. Entonces ahora abro filtros. No hay muchos por default acá, pero ustedes pueden descargarse más filtros, ¿sí? Recuerden que hay mucha gente que programa para UBS, así que ahí ustedes pueden descargar en internet algún tipo de de estos filtros. Le pongo este de corrección de color. Y este, sí, este es bastante notorio. A ver, le puedo acá cambiar. Van diciendo sumatoria, digamos. Sí, sí, sí. Se acumulan. Sí, sí, sí. ¿Ven? Ahí lo... Ahí está, ¿sí? Con esto creo que ya se nota que está bastante desfugado. Bueno, entonces ahí tendré la primera escena, ¿no? En la segunda escena no va a tener nada que ver con esto. Empieza la obra así, pongamos, ¿no? Pongamos que la segunda escena tenía que ser un primer plano y blanco y negro. Entonces voy acá. Más 0, 2. Pongamos oratorio 1. No sé el nombre que cada cual quiera poner. Oratorio 1. BN PP. Primer plano, ¿sí? Aceptar. Entonces ya sabe lo que tengo que hacer, ¿no? Y le vamos a poner música, ¿sí? Practicamos un poquito de eso y ya con esto creo que tienen toda la base de grupos. Entonces pongo más. ¿Otro grupo? Grupo 2, claro. Este va a ser grupo BN PP. ¿Ven que acá ya me quedó el grupo anterior. Después lo puedo usar en otra escena y lo tengo que hacer todo de vuelta. Porque un grupo puede tener 10 efectos, 5 fuentes. Entonces simplemente repiten la... ¿Sabes que en realidad siempre nos conviene trabajar con grupos? Totalmente, sí, sí. Es lo más práctico. Sí, porque después te dicen, no, no, esto está muy brillante. Bueno, le bajás el brillo y ya sabés que no toca lo anterior. Porque si... ¿Y bajan todos los grupos? ¿Está muy bien lo que dijo? Claro, porque si vos tocás el brillo de la escena 8, pero no lo tenías en grupo y esa misma fuente la usaste en otra escena, te cambia el contraste. Si modificás algo en un grupo en una escena y ese mismo grupo está en otra escena, ¿también se modifica? Bueno, en verdad eso ya está en el apunte 3 y tiene que ver con lo que se llama copia real y copia fantasma. Eso se aplica en edición. Copia fantasma quiere decir que, en verdad, me adelanto un poquito. Que cuando vos modificás algo en uno, lo cambian todos. Lo puede llamar copia fantasma. Y copia real o copia física es que el cambio que vos hagas en la copia no toca lo anterior. Bueno, entonces fíjense, grupo BN PP. ¿Qué? Aceptado. El grupito, recuerden que tiene la carpetita como ícono y ahora agrego la fuente. Igual esto es solamente la cámara, porque en verdad la cámara no tiene nada, porque yo el filtro lo puse en el grupo. Entonces pongo camins directamente ahí y uso la misma fuente, pero como está en otro grupo, ya va a cambiar. ¿Ven que yo ya estoy en otro grupo? ¿Sí? Claro. Ojo, no se olviden de esto. Hay que arrastrar la fuente adentro del grupo. Ahí está. ¿Ven? Entonces ya el grupo, ven que ya el grupo está ahí independizado. Una cosa es el grupo, otra cosa es la fuente. ¿Ven? Ahí está la fuente, ahí está el grupo. Entonces deseamos que acá le vamos a poner en blanco y negro. Y le voy a agrandar un poco el plano. En verdad esto, zoom digital esto, ¿no? O sea, zoom digital es por software. Pongamos que quiero que solamente se vea Nacho ahí. Entonces lo que hago simplemente es agrandar y acomodar. Ahí, lo dejamos ahí. Sí, sí. Ahí está. Y le vamos a poner, entonces deseamos un efecto distinto, pero al grupo. No a la fuente, al grupo. Entonces, voy de vuelta. Filtros. Esto, insisto que se aplica al video, ¿sí? Si entienden la lógica, ya lo aplican a cualquier tipo de fuente. Entonces, como corrección de color. En verdad para ser blanco y negro es este, hay que poner la saturación en cero. ¿Ven? ¿Ven que tengo blanco y negro? Blanco y negro, ¿no? Entonces pongo aceptar o cerrar directamente. Y fíjense ahora, entonces, en el 1, ¿ven que bueno esto? O sea, con una sola cámara doy la ilusión de varias cámaras. La escena 1 tiene plano general color deformado. La escena 2 tiene primer plano blanco y negro. Y le voy a agregar música creo que con esto ya no hace falta que demuestre más, ¿no? ¿Se animan ya a hacer la obra? Bueno, agrego música para que recuerden nada más, pero ya saben cómo es. Más fuente multimedia. Recuerden que fuente multimedia es video y audio, ¿sí? Para imágenes pueden también usar imágenes si quieren poner una fotito. Pero vamos ahora a fuente multimedia y le voy a poner alguna música que haya por ahí. Así ya lo tenemos. Recuerden todo esto, porque ahora lo van a tener que hacer ustedes. Examinar. De bancos. Voy a poner alguno que no he usado. Plantillas y media. Acá tengo varias canciones. Tengo de todo un poco. Voy a poner este jazz. Un jazz. Ahí está. Bucle, ¿eh? Para que haga look. Ojo con esto. Si quieren o no look, lo ponen ahí. Aceptar. ¿Eh? Y ahí ya queda el... Uy, no suena, che. ¿Por qué no anda? Qué malo. Qué berreta que es. No anda el parlante, ¿no? Es el parlante el problema, ¿no? Pero ya no suena. Ya inclinó. ¿Y por qué no anda? Qué berreta. No hay que poner para que salga. ¿Eh? Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Propiedad audio avanzada. Muy bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Mica, ahí leí. Leíste, ¿eh? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Entonces acá donde dice el monitor hay que ponerle monitorización y salida. ¿Se acuerdan? Yo sé que esto es horrible, pero... No sé, porque la verdad podría estar por el bloqueado, ¿no? Está buena esa música para hablar, ¿no? Es bien del policial, película noir, ¿no? Ven que ahí no hay música. Y acá sí. Bueno, pero con esto tienen... Ahora le dejo una carpeta con videos y audios, ¿sí? ¿Alguna pregunta técnica? La idea es que hagan... Vamos a hacer cuatro escenas, ¿les parece? Ustedes. Yo no hago nada. Es más, me voy. Ah, perdón. Vamos a usar una fuente con audio. Así probamos el audio porque es verdad que no se los puedo tirar por la cabeza si no hablo probado. Entonces vamos a probar los micrófonos. Recuerden que yo tengo ahora un micrófono que es este y un micrófono que es este. Como mi máquina le pone el mismo nombre hay que hacerlo medio prueba y error, ¿eh? Pero tiene que haber estado declarado previamente donde dice acá en ajustes. Recuerden que esto se hace por proyecto, ¿sí? En cada proyecto esto es único. Es raro eso. En general los ajustes son globales en los programas. En OS no. En OS todo esto es por proyecto. ¿Ven que está todo deshabilitado? Ojo que este también puede ser una fuente de... Eh, no, porquería, no, nada. Bueno, ¿por qué no lo declarar? Entonces, ¿dónde tenía que ir para declarar el micrófono? ¿Audio de escritorio? No, audio de escritorio es el audio que genera la computadora. Lo que se llama lo que usted oye, ¿no? What to hear. ¿Audio de acción lo dice? Claro. Dispositivo de audio micro auxiliar, ¿están de acuerdo? Puedo poner hasta cuatro. Cuatro fuentes. Yo voy al primero. ¿Ven que mi máquina? Esto es un error software de mi máquina, pero bueno. ¿Cómo sé si estoy hablando por este o por el interno? Bueno, háganlo, prueba y error. Hay 50% de posibilidad, ¿no? Voy al primero. Y ahí ya puedo probar. Cuando pongo ya, ojo con el aceptar que estaba medio tapado. Ahí. Aplicar. Recuerden que lo aplica sin cerrar la ventana y aceptar. Lo cierro. Bueno, y ahí tengo el medidor. Entonces, ¿cómo pruebo cuál es cuál? ¿Qué harían ustedes? Un golpecito, ¿sí? Vamos en cuál suena más fuerte. El micrófono en mi compu está pegado a la cámara, ¿sí? Hay un agujerito. Entonces, no se entera mucho, ¿no? Es este, ¿ven? Entonces, listo, ya está. Era el primero. Ojo con eso. Por eso yo insistía con lo de los esqueletos, ¿no? Teniendo un esqueleto con esto ya prearmado, no lo tienen que hacer cada vez. En el esqueleto podrían poner escenas más o menos default, ¿no? Primer plano, blanco y negro, micrófono, audio. Si no, bueno. Hay que tener cuidado de que no pase esto. Bueno, listo. Con eso ya estaría, ¿sí? Pero, yo estoy medio irónico. ¿Qué les dije yo la vez pasada? Ojo con esto, porque si esta fuente queda activa, va a estar en todas las escenas, si no, la tendría que bajar el volumen a mano, y si se olvida, sale el audio todo el tiempo. Entonces, ¿qué les aconsejé yo? Poner el audio. No, apagar, este. La fuente global la dejás apagada, ¿sí? Es más, les podés poner ocultar, ¿eh? La podés ocultar, podés ocultar todo. Y vos creás la fuente de audio para la escena que vos querés. Es mucho más prolijo. Si no, te tenés que acordar de bajar el micrófono, ¿sí? Todas esas cosas que yo descubrí cuando tuve que usar a la fuerza esto en una hora, porque, bueno, no había tanto ahora de ver muchos más tutoriales, lo ves en internet, pero bueno, en ese momento. Entonces, vamos a agregar una tercera escena solamente de audio, ¿sí? Entonces, fíjense, 0-3, solo audio les pongo, ¿sí? Solo audio, Nacho, porque pongamos acá, en esta escena va a hablar Nacho, y ahí hace un discurso que nos saca lágrimas a todos. Bueno, no voy a usar el grupo porque va a ser la única escena que va a tener el micrófono, pero la misma lógica. Si usted, por ejemplo, en un micrófono quisieran ponerle después algún filtro, lo tendría que hacer por escena. Pero como va a ser la única, y para ganar tiempo le hago solamente más. ¿Dónde tiene que ir ahora? Captura de... Entrada de audio. Entrada de audio, ¿sí? No hay, bueno, después hay más, algunas que no nos va a dar el tiempo de verla, pero texto es para cuadros de texto, hay para internet, para HTML, captura de ventana, que es para que se vea el escritorio de ustedes, bueno, vamos a ver entonces, captura de entrada... ¿Cuatro escenas? ¿Cuatro escenas tenemos? Sí, cuatro escenas es un buen número, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver esto para probar bien el micrófono, y ahora podrían hacer doble, captura de entrada de audio, aceptar, y ahora me va a pedir que le elija el micrófono. Era el primero, ¿no? El primero que habíamos probado, era el externo, y ahí ya tenemos que tener audio. Tu arquita, propiedad de audio avanzada, si lo que le tenés que poner es la doble, o sea, monitorización interna y salida al exterior. Ya está. Esto si lo guardás en una plantilla no lo tenés que hacer más, entonces torrás esta cosa que yo sé que es un poco engorrosa. ¿Hola? Buenas tardes, la comunicación del externo, más que uno por consultar presentando a su presente económica, más que dos presentando a su presente figura óptica, más que tres, en tanto... más que tres, por problemas psicológicos, más que cuatro, por problemas con su vecino, y bueno, si lleno de este bajo, puede esperar el día. No, 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 no pongan su línea. ¿Hola? 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 ¿Qué tal? ¿Con la vida ahí también? Ah, por favor, por favor. No, no, no pongan un poco. ¿Verdad? No pongan un poco. ¿Verdad? 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 Ah, muy bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Lo superaste, viajate? ¿Verdad? 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 ¡Es que no hay ni que se puede ayudarle! ¡Aguárdelo! ¡Aguárdelo! Bueno, pero voy a descontrar. Necesito... quiero dar de bajo. Fíjate. No quiero dar de bajo porque la verdad que no... No voy a dar de bajo de bajo. Bien. Ahora traen un poquito más... a mi abuela le voy a poner otra un poquito más... Hola, ¿qué tal? Mirá... te lo dejo otra vez con la corta. Necesito cambiar... Mi problema es que es una mierda, la verdad. y me siento cambiando, ¿viste? porque es la cuarta, quinta vez pero no me puedo admitir que me hable de esas malas por favor todo el otro no es un crecer aquí es un mes un poquito y un poco ¿qué está? ¿cuánto se le llama? ¿a qué está bien? ¿a qué la diáloga? ¿a qué está? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá en un gran esfuerzo de producción, dadas mis circunstancias de haber recién terminado un examen muy complejo y a punto de hacer un viaje, de todos modos le voy a hacer este agregado, ya que la aplicación de video decidió fallar cuando grabe esto en clase. Entonces lo que vamos a mostrar es cómo aplicar filtros al audio. En este caso, el formato que utiliza OBS se llama BST. Es un formato de plugin de audio muy popular. Hay muchísimos y gran cantidad de ellos son gratuitos. Yo acá les voy a mostrar unos links para poder descargar. Recuerden que OBS trae muy pocos filtros de audio y prácticamente todos son de uso técnico, práctico y no estético. Por ejemplo, efectos de reverberación, flagger y distintas modulaciones no vienen. Bueno, acá dejo algunos links para descargar plugins. Esta y esta. Ahora vamos a hacer la prueba con el talrever. Lo pueden descargar de acá. Y lo tienen que ubicar, en caso de Windows, en esta carpeta. La crea en la carpeta. Ahí adentro. Todos los plugins los ponen ahí. Se instalan o algunos son archivos sueltos de .dll y lo tiran ahí adentro. Para Mac son estas carpetas de acá. Yo ya tiré acá este tal. Veamos la lógica. Yo ahora lo voy a aplicar sobre mi propia voz. Pero esto serviría para el audio de los videos y para audio sueltos. Y aplica toda la lógica de grupos. O sea que también podrían tener escenas con efectos. Y escenas en crudo. Con el audio natural. Esto es muy bueno. El efecto que voy a mostrar ahora. Para crear personajes en escena. O voces alteradas. Por ejemplo, no sé. La voz de un ente superior. La voz del pasado. La voz de la conciencia. Para todo ese tipo de usos que son muy comunes en cine. Pero que también aplican al teatro. Así que ahí vamos. Yo ya tengo acá la entrada de micrófono. Habilitada, como ven. Entonces la marco. Voy a filtros. Vamos a agregar. Acá que está uno ya lo elimino para que sea de cero. Pongo el más. Y busco extensión BST. Ese es el tipo de filtro que voy a poner. Le pueden poner un nombre. Reverb. Así después ya les queda el preset. Y en esta ventana. En este menú. Van a poder elegir. Algunos de los presets. De BST Norma 2. Que hayan puesto en la carpeta. Como ven yo tengo varios. Voy a elegir la reverb. Tal reverb 4. 64 bits. Que es el más común. Y pongo directamente ya cerrar. O abrir la ventana. Para ajustarlo. Ahora en tiempo real. Van a ver como mi voz. Se va alterando. En tiempo real. Bueno. Los parámetros del efecto. Wet. Cantidad de efecto. Dry. Cantidad de señal. Sin efecto. El más importante es size. Que es el tamaño de la sala. Entonces. Si saco dry. Y pongo wet. Ahí estoy con mi iglesia. Vieron. Vamos a poner vuelta dry. Bueno. Vieron que. Con el size grande. Tengo como. Una idea de iglesia. Cuanto el size es más chico. Voy reduciendo. El recinto virtual. Hasta llegar quizás a un baño. Acá sería un living. Y el más grande. Sería un tipo de iglesia. Cuanto más wet. Más se nota la. La efectización. Veamos de vuelta. Saco un poco de dry. Esto emularía también. Que yo estoy en una iglesia. Alejándome por ejemplo del pura. Cuanto más lejos. Más efecto de reverb. Vamos de vuelta. Hola. 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 Sí. Sí. Saco dry. Hola. Y voy a empezar a agarrar la sala. Hola. Sí. Hola. Hola. Sí. Sí. Hola. Hola. Este es el aplauso de tu cincisina. Que ha hecho a ti. Debes venir a la hora. Bueno, ahí volví. ¿Vieron cómo funciona? Todo en tiempo real. ¿Sí? Bueno, es eso. Con lo mismo. Con cualquier plugin en la misma lógica. Pueden ir agregando varios plugins. Y recuerden el tema de los grupos. Si quieren que esto solo aparezca en una escena. Tienen que aplicar la lógica de grupos que ya aplicamos. Eso es todo. Bueno, pues, 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 pues Gracias por ver el video.